¡A ver, a ver, a cámara chambera! ¡Se la saben! Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va Le dio su perdón de la Virgen, su milagro, dice, solo quiero que cuides a todo mi barrio y lo bendiga Somos los cobras, todos los escuadrones, cafeteros, niños locos del mirador Todos los que faltaron, siempre la raza loca Se está corriendo la voz, del ritmo que traigo ¡Vamos a bailar! ¡Venga ese sabor! Se está corriendo la voz, del ritmo que traigo ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ese sabor! ¡Sabor! Y esta es una más de los jefes de jefes, los padrinos de la cumbia ¡Vamos a bailar te va a nuevo disco nuevo! ¡Cumbia se está corriendo la voz, del ritmo que traigo! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Sabor! Y esta es una más de los jefes de jefes, los padrinos de la cumbia El caballo, la cumbia, 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 cumbia ¡Ese sí es cumbia, papá! ¡Sabor! Y esta es una más de los jefes de jefes, los padrinos de la cumbia ¡Mira qué bonito se baila la colonia! ¡Nightlub! ¡A su unidad! ¡Bienvenidos! ¡Grábele mi Tony! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Rochas! ¡Esa noche, Doki Chago! ¡Con una banda de Santa Lucía, la mera verdura de Cano Papara! ¡Póngale sello! ¡Todos los vagos, 8-18! ¡La banda de Atlixco Puebla! ¡Atlixco de Mis Sabores! ¡Papel aluminio, papel de estraza! ¡Somos la raza loca y te, 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 te! ¡Qué tranza! ¡Pura Santa Grifalete! ¡Cumbia y morberina! ¡Todo el barrio! ¡Ese es Rocha! ¡Ya llegó mi compadre cuadrado! ¡Pani, Metata, Estepo Poco! ¡Puiki, Chaco! ¡Puera raza locosa de corazón! ¡Pelón en la toson del barrio! ¡Santa Lucía! ¡La bestia del sabor! ¡Puera raza loca! ¡Puera raza locosa! ¡Puera raza loca! ¡Venga, chaval! ¡Cumbia! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Cumbia! 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 ¡Ahora! ¡Cobacho! ¡La Cámara Chambera! ¡Haz en sin cumbia, papá! ¡Combro Mix! ¡La Vera Vera! ¡La Cámara Chambera! ¡Dulabú! ¡Disco Mobi Pensilvania! ¡Mire qué bonito baila, mi compadre! ¡Ay, mamá! ¡Y súbele, que súbele, que súbele, que súbele! ¡Súbele, mamá! ¿Con quién? ¡Cumbia! ¡Esa noche, lo nuevo, lo nuevo! ¡Lano Hernández! ¡Ay, Dios mío! ¡Todos los madrinos de la cumbia! ¡La Vera Cámara Chambera en Nueva York! ¡La Vera Verdura del canto, papá! ¡Sabe! ¡Andere, mi Cris! ¡Esa noche, el sonido pasión, la nido! ¡Que! 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 ¡Que sabor! ¡Qué! ¡Que, que! ¡Que! ¡Que, que! ¡Que! Oye, mi ogro Espero que lo nuestro sea como el mar Que tengo un principio y que no jamás un final Rocío Te amo Atentamente, Rocha Ese es amor de buena noche, caderas, compadre Venga, venga, venga Eso, grámano bonito, Tony La mera aventura de encanto en Nueva York, papá ¿Con quién, compañía? La mera, mera, cámara, chambera Dice el cabacho Dice el cabacho A la cámara, chambera ¡Ay! ¡El grupo compañía! Oye, papá Y súbele, que súbele, que súbele, que súbele Como dice Todos los banditos vagos Ese lente, lente más cachondo Juanito Line Como dice mi compadre Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por delante Juanito por detrás Sí, señor Ay, Dios mío Guitarrita Echale sabor Con quién Un pañar Y él Se va Con la narcoso play Con la mi gente de chachi chachi guapa Santa grifa pura Raza loca Poblita a la iglesia La bestia del sabor Yo soy con la fuerza Poblita a él El pambazo Puro parranazo vino Ajijo Para mis cercados Toda la banda Toda la dinastía Rosas San Pachicho De mi Huacán Puebla Mis carnales Que Dios me los bendiga Sí, señor ¡Señores, señores! Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo Por parte y conducto De los amigos de siempre Gerardo Mercado Sonido Gromix Esta vez desde La Estatua de la Libertad Aquí en la Ciudad de Nueva York Y bueno, pues este video Lo estamos haciendo Por nada más y nada menos Para que se suscriban Al canal de mi gran amigo Tony Martínez La mera mera Cámara chambera Chambeando En todo Nueva York Suscríbete Al canal de mi gran amigo Tony Martínez Tu amigo de siempre Gerardo Mercado Sonido Gromix Desde la Ciudad de Nueva York Para todo el mundo Toda la banda Del ambiente sonidero Si te gustan Los mejores videos Suscríbete al canal De Tony Martínez Y la mera mera Cámara chambera Chambeando En la Ciudad de Nueva York Súbele Que súbele Papá ¡Vámonos!